bueno después de comprar vamos a refrescarnos con unas minutas acá qué tal cómo está mi nombre es jason galvez alberto un gusto usted desde hace cuánto tiempo se dedica a la venta de minutos está botando hace nueve años hace nueve años verdad que eso hace poco se ha puesto como la plaza de los minuteros y anteriormente estábamos bueno entonces qué sabores nos ofrece pues hay de vasito de plato de limón con chile y hay de fresa uva piña coco chicle menta tamarindo leche cebada baililla café con leche banano de caña no tiene no no y de salsa verde tampoco tampoco y de queso duro no tiene al gusto de cliente a holga le gusta saludos a holga diga saludos a holga que vamos a hacer que vamos para nuestra presentadora de si nuestra presentadora que no debería de evaluar más con las cosas que ustedes trajeron y guay este el agua este delicioso platito exquisito únicos así que bueno que va a pedir vos y de vasito y de plato con fruta la de plato le lleva este guineo piña jalea coco rallado leche condensada tres sabores sólo me acuerdo de esta novedecía qué sabor fresa uva piña coco chicle menta tamarindo leche cebada vainilla a poco tiempo como se siente que lo entrevisten a usted pues muy bien youtube por acá mira que si ve un montón estos vídeos a de veras y que son pero también recibidos por toda la comunidad salvadoreña dentro y de la frontera gracias gracias felicito por tu trabajo muchas gracias fíjate que yo te disculpa que te interrumpí así pero crees que puedo y llegarte a visitar ayer los estudios de puya que sí 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 y grabar un vídeo cuando llegué de veras y hombre bueno bueno manda un saludo a toda la comunidad del youtuber salvadoreño que te va a ver y todas las personas salvadoreños y no salvadoreños que ven al youtuber salvadoreño un fuerte saludo suscríbanse al canal compártanlo porque aquí se presentan las maravillas del país bueno te voy te puedo presentar parte del staff bueno aquí está chepe tuber bueno 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 entonces te voy a presentar también parte del equipo con la cobertura oficial así ya damos ya en el hombre con él no todavía no queremos hacer la serie bay watch salvadoreña bueno ahí está aquí verdad tenemos también acá a la vida bueno si sabes quién es él él es el creador de la serie capitán centroamérica así es el estudio entonces así que vamos a ir a ver a conocerlo verdad así que en la descripción de este vídeo vamos a dejar el link del canal de puya wey hey brother el que pasó y van a ver la película bueno entonces vamos a llegar al estudio ya lo conocemos así que más adelante brother es un gusto un gusto y disfruten en el paisaje gracias gracias hasta pronto piña uva fresa ese sabor a ese azul de que es el coco coco algo otro uva piña chica y piña y están preparando la la piña la piña la piña no la minuta la minuta ahí lleva la fruta mira qué bonita está decorada te la dan la crema bien bonita está y por si no conoces eso es piña por si no la conocía por si no la conocía la casa y aquí está preparando la minuta piña ahí está la jalea y tamarindo con coco tamarindo con coco qué rico mira para que le dé chile a todos los amigos que se están muriendo todo, todo este es coco rallado coco rallado casi seco aquí están y y la leche condensada la leche condensada ah qué rico y no te le ponen poquito mira ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo se lo pague! ¡Yo se lo pague! ¿Va a creer? ¿De qué hay? Hay de limón y de plato con fruta, de limón con mango. Yo quiero de limón con mango. Yo quiero uno igual como el que tiene él, que se ve rico. Está bueno, está bien. Disculpen si no tiene ayahuasca. A vos le ponen ayahuasca también. ¡Wow! Está rico. Bueno y aquí están preparando la de limón, que incluye también manguito rallado con ayahuasca. ¿En serio? ¿Manguito rallado? ¡Sí! ¿Limón con? Con mango. Como si es mangoniado. Sal. ¿Me pongo de todo? Sí. Me pongo de todo. Mirá, salsa perro. Así sabe. ¡Ah, pues! ¡Yo quiero! Saludos a los hipertensos. ¡Ja, ja, ja, ja! Como yo. Como yo. Como yo. Al Guayster. Bueno pues que le te ahí. El limoncillo. Bueno pues que le te ahí. El limoncillo. El limoncillo. El limoncillo. Y ya está listo. ¡Vaya! 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? El limoncillo. El de la misma que le dio a Javier. No la he encontrado. No la he encontrado. Ah. ¿Qué es eso? Coco, piña y fresa. Es el coco. Es el coco. Cocos. Cocos. Es el coco. Es el coco. Es el coco. Es el coco. Es el piña. Y aquí está la fresa. Saludos al limoncillo gourmet. ¿Verdad? No, mira, hasta acá. Todo lo que está en Estados Unidos. Sí. Así que se acuerda con lo que comía desde estos minutos. Acabas en las flores. Están moliendo el frío que sacan a la mierda. Pues sí. Y ya venden. Solo les mandamos la esencia. Desde acá. Y mirales alé de tamarindo con coco. Guau. Tiene el queso rallado. Está duro y rallado este. El manjar de los dioses. Presente. El manjar de los dioses. Está aquí. Presente, señores. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren. Es genial. Y después está ahí. ¿Una? Sí. ¿O de vasito? Es la diferencia. La de plato es la que me lleva de todo. La de vasito es la que me lleva de todo. La de vasito es la que me lleva de todo. Y la de vasito es la que me lleva de todo. Y la de la sabía de tamarindo. No está solamente la de vasito. Vamos a probarlo. Vasito dice. Sí, de vasito. Vamos. Vamos. Que está bueno. y las fajias ya son diferentes, no son como las tradicionales solo los amarillos? no son muy devotas igual yo no entiendo, no son muy devotas ahí está, quien falta? usted tiene un vasito de plato de limbo o de sabor? si también no, no es pedido guau, mira la técnica, eh? del manguito estamos aquí en la plaza de los minuteros dentro del complejo gastronómico que está acá en el puerto de la libertad si usted anda de paseo amigos usted puede venir y disfrutar y refrescarse de una deliciosa minuta así como ustedes la están observando saluditos a todos aquellos amigos que van a ver este video tal vez están aguantando frío pero nosotros acá estamos aguantando calor mándenos un poquito de nieve y nosotros le mandamos un poquito de sol o calor que tal Gerardy? como estas? ah, esto estaba pensando en lo que estabas diciendo del calor y del frío que hay en otros lados pero yo creo que es que si cayera nieve hace dos minutos ya estábiendo salvadoreillo ya rápido bueno, ahí está así que si te gustó este video reportaje amigos ya sabes no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita estás viendo esta serie de videos reportajes acá en el youtubero salvadoreño coméntanos si ya has disfrutado de estas minutas así con este toque único que los salvadoreños le damos con un manguito tierno así que yo sé que a muchos se les está haciendo agua la boca miren con ese limoncito si no pregúntenme a mí cómo estoy ya así que para aquellos que no quieren que les den mal de orín ya saben pueden disfrutar de una rica minuta al estilo vamos a ver y con estas imágenes vamos a irnos despidiendo me regala una igual que esta por favor y nos vemos en un próximo video reportaje gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje y y